Yo voy a construir mi casa como veis, de baja es, y soy muy feliz tocando mi flautín. Yo voy a construir mi casa como veis, de madera resistente, lo hago muy rápidamente y toco mi violín. Yo voy a construir mi casa como veis, ladrillos voy a utilizar y el lobo no entrará. No tiene tiempo de jugar, de cantar. No tiene tiempo de bailar, solo sabe trabajar. Trabajar es importante, no me puedo distraer, ya veré si viene el lobo, muy seguro yo estaré. Siénteme al lobo feroz, al lobo, al lobo, siénteme al lobo feroz. Siénteme al lobo feroz, al lobo, al lobo, siénteme al lobo feroz. Siénteme al lobo feroz, al lobo, al lobo, siénteme al lobo feroz. ¡Abre la puerta y déjame entrar! ¡Por nada pienso dejarte entrar! Soplaré y soplaré y tu casa derribaré. ¡Rayos! Bueno, sois muy listos para mí. Será mejor que me morche. ¡Se ha ido! Trabajar es tan mal, demasiado jardín. Quien temea al lobo feroz, al lobo, al lobo. Quien temea al lobo feroz. ¡Quien temea al lobo feroz, al lobo, al lobo. Quien temea al lobo feroz. ¿Quién es? Una pobre ovejita soy, sin saber a dónde voy Por favor, abrid y no me dejéis aquí Borracha, pienso dejarte entrar Con esa piel lo mejor no me vas a engañar Soplaré y soplaré y vuestra casa derribaré No, 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 no Besos dije que pasarían si ese lobo aparecía Solo el ladrillo resistiría Ahora al menos a salvo estáis Quíteme al lobo feroz Al lobo, al lobo Quíteme al lobo feroz ¿Quién es? Vendo maravillosos cepillos para poder pagarme los estudios Gracias Si pensáis que ahí no entraré Soplaré y soplaré y la casa derribaré Quíteme al lobo feroz 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 ¡Quíteme al Lobo Ferón! ¡Al Lobo! ¡Al Lobo! ¡Quíteme al Lobo Ferón! ¡Quíteme al Lobo Ferón! ¡Es Caperucita! ¿A dónde vas, Caperucita? ¿Y qué llevas en esa cestita? Le llevo a mi abuela pasteles y vino. Está muy, muy enferma. Y debo darme prisa porque esperando está... Pues mucho antes llevarás si por el atajo del bosque te vas. El bosque es peligroso. Allí el lobo siempre está. Te puede capturar. Es mejor prevenir que curar. De los atajos no te has de fiar. Ve por el camino que rodea el bosque para que el lobo no te embosque. ¡Ese lobo es un cobarde! No atacará. ¡Jamás! Pero te acompañaremos y ya no le temerás. ¿Quién teme al lobo feroz? ¡Al Lobo! ¡Al Lobo! ¡Quién teme al lobo feroz! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ajigante! ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Abrid la puerta y dejadme entrar! ¡Abrid la puerta y dejadme entrar! ¡Abrid la puerta y dejadme entrar!